Le doy la palabra al licenciado Rafael Tobari de Teresa. Muchas gracias, querido Ángel Gilberto Arame, Gerardo Laveaga, amigos de hace mucho tiempo. Les quiero agradecer que compartamos esta mesa y a ustedes su presencia para presentar un libro que para mí resultó muy ilustrativa, su lectura y la investigación histórica, la investigación que hizo Gilberto, creo que es realmente un logro porque nos permite conocer un personaje prácticamente desconocido en la historia cultural, en la historia de México. Creo que la parte más interesante de este libro y del propio personaje es entender cómo ciertas figuras van apareciendo en los escenarios, en los contextos que dominan sus vidas. Todos ellos nacen en, él como uno de los llamados siete sabios, nacen en la década de los noventas, concretamente en los años noventa y cuatro, noventa y cinco, pero viven la revolución y son estudiantes durante los momentos ya más álgidos de la lucha armada en nuestro país. Se conoce como el grupo de los siete sabios a un grupo de jóvenes mexicanos que se destacan todos por su cultura, por su vocación de difusión de la cultura y la mayoría de ellos por carreras profesionales muy exitosas. Creo que aquí entramos a un tema que es extraordinariamente interesante, que es el tema de las generaciones. México ha estado marcado en distintos momentos de nuestra vida nacional por las generaciones, desde la generación de la reforma, la generación donde está Guillermo Prieto, donde está Ponceano Arriaga, la generación del Ateneo de la Juventud, donde está Vasconcelos, donde está Diego Rivera, Saturnino Herrán, Manuel E. de Ponce, o las generaciones que son referencia en la historia universal, como las generaciones del siglo de oro en España, concretamente referidas a las letras, donde se encuentran el propio Cervantes, Hóngora, Quevedo, o en la misma España, la llamada generación del 98, pues donde están algunos de los grandes poetas de nuestra lengua, desde Machado, de Ortega y Gasset, Jacinto Benavente, en fin. Yo creo que la primera referencia a hablar de un grupo y una generación, no sé si habrá otra referencia histórica, es probablemente la que da precisamente el nombre a este grupo al que pertenece Jesús Moreno Vaca, que es la de los siete sabios. Recuerdo en mis lecturas ya muy, muy lejanas, yo diría que casi infantiles, de la historia de Grecia, que había una historia que aparecía, creo que en un diálogo de Platón, en un diálogo de Platón, donde Cervantes hablaba de una leyenda en la que afirmaba que en el viaje que hacía a Esparta, Elena de Troya, se había perdido su trípode y que entonces este trípode no sabía a quién entregárselo y para eso se reúnen en torno al oráculo de Delfos y dicen que será para el hombre más sensato, tomado de un griego. El hombre más sensato al primero es Tales de Mileto. Tales de Mileto se lo pasa Arias, otro gran sabio de la época, y así se va pasando sucesivamente hasta que al final, hasta que al final de todo este paso del trípode no se resuelve el enigma de qué hacer con él y se le da al dios autor. Entonces, que de ahí toman el nombre los siete sabios de Grecia, que son, si no mal recuerdo, el propio Tales, Díaz, Solón, Cuevolo, Cuevolo, Cuevolo y tres más que ahorita no me vienen a la memoria. Bueno, en el diálogo, 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 en el diálogo de Platón, en el diálogo de Platón, en el diálogo de Platón, ok. Entonces, este nombre, que de alguna manera es el primero que marca el conjunto de una generación o de un grupo de hombres sabios, de hombres cultos, en el caso de Grecia, si no mal recuerdo, son hombres que viven antes del momento de oro de la Grecia clásica, entre el año 600, es decir, siglo VII y VI a.C., los compañeros de un grupo de jóvenes mexicanos les dan este calificativo a quienes serán luego grandes figuras de la vida mexicana. Entre ellos están, obviamente, Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, cuya biblioteca se encuentra a 20 pasos de este auditorio, Teófilo Olea y Leiva, Alberto Vázquez del Mercado y Jesús Moreno Mata. De todos ellos se tienen referencias históricas sobre su biografía, sobre el papel destacado que tienen, tres de los mencionados son rectores de la universidad, Gómez Morín, Castro Leal y Alfonso Caso. Estos muchachos tienen la característica, creo que más allá de una obra conjunta que hayan podido realizar, porque creo que no es injusto que haga yo este comentario, la aportación de ellos a la cultura, a la historia, a la vida mexicana, es precisamente la función, la fusión de siete vocaciones y de siete personalidades que creo que por primera, por segunda ocasión, empiezan a desarrollar un concepto básicamente de difusión cultural. El primero de ellos es su antecedente inmediato, el Ateneo de la Juventud, del que hablaba yo hace un momento, en el que tomas un nombre de este grupo de estudiantes, es decir, la generación anterior de estos siete años a los que pertenece, Jesús Moreno Vaca, que es el Ateneo de la Juventud, que es un grupo donde hay lo mismo, literatos, donde hay músicos, donde hay pintores, donde hay todo tipo de artistas, pensadores, estaban con celos, está Ponce, que creció ya hace un momento, están futuros rectores de la universidad, que hacen una serie de conferencias, que es el modo para ellos de celebrar el centenario de la independencia. Entonces hacen cuatro conferencias en septiembre de 1910, que si uno sigue los temas que tratan en ese momento, reflexiones sobre Hispanoamérica, sobre lo que podía ser una filosofía regional, las humanidades, son el antecedente de este grupo específico de los siete sabios a los que pertenece Jesús Moreno Vaca. Yo creo que esta es la gran aportación del libro que nos permite de alguna manera cerrar el ciclo y el conocimiento de cada uno de los personajes en individual, conocer cuál fue su formación, conocer ya de muchos de ellos, conocer sus trayectorias profesionales, que en el caso de Moreno Vaca era una figura bastante, diría yo, perdida al punto de que sobre su muerte se habían dado investigaciones que lo llevaban a un fin distinto al que Gilberto nos plantea en el propio libro. Nace en el año de 1894 Moreno Vaca y es un muchacho que nace en el estado de Chihuahua, yo diría que su primera gran presentación a la vida la tiene en el mes de septiembre de 1909 cuando el presidente Porfirio Díaz se entrevista con el presidente Daft. Es un momento muy importante para México después de 1908 de la entrevista Díaz-Krilman donde Porfirio Díaz dice que el país está preparado para la democracia y que está listo para entregarle el poder a un sucesor que resulte electo de las urnas. Hay una especie de retractación de sus palabras, hay una especie de confusión que entra en ese momento que como todos nosotros sabemos que no se cumple pero que tiene ciertos efectos inmediatos y que es pues nada menos que la sucesión presidencial de Madero y una serie de otros textos que dicen perfecto, si dice Porfirio Díaz esto le tomamos la palabra y el país podrá entrar en un proceso democrático. Por eso es tan importante esta entrevista que tiene con Daft en el año de 1909 porque es un momento en que las relaciones entre México y Estados Unidos ya no son óptimas, hay algunos conflictos empiezan los americanos a visualizar que México voltea los ojos hacia otras regiones para la inversión extranjera en fin, es un momento muy particular pero ¿por qué lo subrayo? porque cuando llega el Porfirio Díaz a Ciudad de Juárez de donde cruzará un puente para encontrarse con el presidente Daft hay un acto cívico donde hay un niño un joven de 15 años que es precisamente Jesús Moreno Baca quien le toca dar lo que podríamos llamar la oración cívica es un niño con una espléndida voz de orador con un sentido de la declamación y que gracias al buen papel que desarrolla durante ese día el entonces gobernador de Chihuahua Enrique Queril lo patrocina para que venga a estudiar a la Ciudad de México y se convierte de algún modo en su protector y padrino de estudios y lo ayuda en los primeros momentos de su vida Moreno Baca al llegar aquí a la Ciudad de México seis años después en 1915 que es el año en el que todos estos siete sabios entran a la escuela de jurisprudencia empieza sus primeros años y ahí es donde se forman este grupo de jóvenes inteligentes todos marcados por una vocación humanista y todos estudiantes de derecho a todos los marca la formación de juristas y dentro de ella pretenden ampliar su horizonte cultural y precisamente igual que el Ateneo de la Juventud había concebido un programa prácticamente de extensión cultural de extensión educativa ellos proponen una asociación de conferencias y conciertos que tiene un enorme efecto dentro de la escuela de jurisprudencia y al rato se va ampliando a otras de las escuelas universitarias donde promueven la participación de grandes conferencistas e incluso de actos musicales actos artísticos como fue la primera ejecución de las Nueve Sinfomías de Beethoven juntas que dirige con la Orquesta Sinfónica el maestro Julián Cardillo de tal manera que son unos incipientes promotores culturales todos con una formación jurídica que esta vocación y formación humanista la llevarán a sus distintas actividades profesionales en el caso de Gómez Morín que será rector de la universidad será oficial mayor de la Secretaría de Hacienda trabajará en lo que es el proyecto de construcción del Banco Central en 1925 que será el Banco de México Vicente Lombardo Toledano es uno de los creadores del movimiento sindicalista de nuestro país Alfonso Caso quien será el primer secretario si no recuerdo mal del Patrimonio Nacional y uno de los grandes antropólogos y arqueólogos uno de los descubridores de Montealmar en Oaxaca de tal manera que todos dejan una huella para nuestra cultura en el caso de Moreno Vaca se sabía muy poco creo que todo lo que se puede saber sobre Gilberto Adami lo ha podido recopilar lo ha podido interpretar lo ha podido entender y plasmar en este libro en el que como decía hace un momento nos viene a cerrar perfectamente el círculo de todo lo que se puede saber sobre esos siete jóvenes prominentes todos brillantes que aportarán mucho a México y que Jesús Moreno Vaca del que menos se sabía sabemos que fue juez y que tuvo un final un tanto trágico que se disfrazó primero de muerte natural que fue probablemente un suicidio por razones un tanto pasionales ya nos explicará Gilberto creo que representa ese joven lleno de talento lleno de vocación por la cultura por la cultura general con una vocación humanista que será una de las características de las formaciones de los hombres públicos del siglo XX yo creo que el valor del libro está en rescatar la información posible de Moreno Vaca y sobre todo en todo momento situarlo en el contexto de tal manera que vemos como en los contextos se da de tal forma que ciertos personajes se vuelven claves para la vida pública para la vida social para la vida colectiva y otros van acompañando a estos mismos sin por eso demeritar sus propios valores o sus propias vocaciones o sus propias aportaciones creo que en el caso de Jesús Moreno Vaca en lo personal yo agradezco mucho toda esta investigación que hizo Gilberto porque me permite ver un periodo de la historia que a mí me interesa particularmente desde el ángulo de un joven con su formación que entiende su contexto y se desarrolla brillantez en él muchas felicidades por este libro Gilberto y muchas gracias a todos ustedes aplausos aplausos